Hola, mi nombre es Daniel Felipe Calderón Barrios, para los que no me conocen, me han encomendado dar el saludo inicial, darle la bienvenida a todos ustedes hermanos aspirantes a los trailers que se encuentran en este momento aquí con nosotros y compartirles a ustedes principalmente hermanos aspirantes que son los protagonistas de esta convivencia, que hace un año exactamente yo me encontraba en el lugar en el cual ustedes están, a la expectativa de lo que podría significar el paso al posulantado, lo que podría significar conocer más acerca de la vida de San Francisco y la tarea que me han encomendado es contarles un poco de lo que he podido adquirir en este tiempo posulantado, nueve meses, la experiencia, los conocimientos, entonces espero que les guste mucho lo que les voy a contar, va a ser un poco sencilla y pues me gustaría comenzar con decirles quien era Francisco de Asís, no debemos asombrarnos porque Francisco de Asís era un joven como todos nosotros, era común y corriente, no tenía nada especial, solo que tenía mucho dinero, pertenecía a una época y un lugar privilegiado, a que tiempo pertenece Francisco de Asís, en el siglo XII y el siglo XIII completamente, entonces en todo ese ambiente en el que estuvo Francisco de Asís, Dios y su voluntad decidieron hacer de él un hombre, un referente para toda la humanidad, debemos entender que Francisco tenía mucho dinero, gozaba mucho dinero, podía salir con sus amigos en Asís, le gustaban mucho las fiestas, pero a pesar de eso Dios tenía un plan preparado para él. ¡Vamos, acompáñenme! 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 Pero bueno, no me interrumpa, especialmente tú, no me vas a interrumpir. Bueno, resulta que se le detenemos, no me caiga. Resulta que se acercó ese conde Henry y me hizo una propuesta que hace tiempo estaba esperando. Que participaba de la batalla liberadora de los sabios lugares de su santidad Inocencio III. ¿Qué les parece a vos? Maravilloso Francisco, el rey a vos para esto. Pero Francisco, te cuento una cosa. Recuerda cuando juntos soñábamos con defender la fe allá en Oriente. Pero especialmente con esas armaduras, esas espadas afiladas. Pero especialmente una cosa a Francisco. Esas hermosas doncellas de allá de Asís que nos llenan en el corazón de tanto amor. Pero Francisco, esta oportunidad ha llegado a la puerta de tu casa, Francisco. Y realmente ese conde Gentil ha reconocido en ti lo maravilloso y caballero sugerente. Así es Francisco. Y no puedes desaprovechar esa oportunidad que te da el conde Gentil. Imagínate si así lo haces. ¿Qué pensaría la corte juvenil de Asís? Que estás loco. Más bien celebremos por este triunfo. Y por esta canción. Hermanos, Francisco no solo era fiestero, sino que era considerado el rey de las fiestas. Porque su familia, Pedro Bernadone, era descomerciante de telas. Entonces tenía mucho dinero y conocía a muchas personas en Asís. Pero debemos comprender que Francisco se sentía vacío en eso. A pesar de que lo tenía todo. Gozaba de dinero, de amistades, de fiestas. No llegaba a una comprensión existencial de su vida. Por eso entra en un dilema. En un dilema por salir verdaderamente a triunfar y darle un verdadero sentido a su vida. Yo soy Francisco Bernadone y sé lo que eso significa para mí y para estos que me rodean. Soy el pequeñuelo de Asís que asistía a la basílica de San Jorge a instruirme de la religión, de las letras, del conocimiento de los clérigos. Soy ese pequeñuelo que era amante del francés, aunque más le pertenecía a mi padre que a mí. Lo que es importante es que siempre he sido amigo de las fiestas, de estar con mis amigos, con mis amigas, derrochar el dinero. Pero a veces no tiene sentido y todos ellos empiezan a decirme, Francisco, ¿quieres esto? Sí lo quiero. Francisco, ¿lo otro? También lo quiero. Y todos dicen a la vez, Francisco, Francisco, Francisco. A veces ni los puedo soportar. Pero lo que más me llena, lo que más deseo, es la guerra. Bendita sea la guerra por los santos lugares. Pero no sé si sea uno orgulloso o debería seguir los consejos de mis amigos. Francisco, Francisco, escucha a tus amigos. ¡Escucha lo que dicen tus amigos! ¡Mejor soldado! ¡No, no más, algo más! ¡El mejor noble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La fama! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El placer de las mujeres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dinero el vencedor! ¡No, no, vencedor! ¡El victorioso! ¡El victorioso de las cruzadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni lo pienses Francisco! No vaya a ser que lo único que encuentre sea sino la muerte. Además, tú muy poco sabes de la guerra. ¡Ja, ja, ja! ¿La guerra? ¿Qué más da saber de la guerra si lo que importa es vencer? ¡Victoria! ¡La única victoria, Francisco, era de la cruz! ¡Ay, que el hierro vaya! ¡Ay, hierro muere, Francisco! ¡Piensa, hombre, piensa! ¡No dejes llevarme los placeres de la tierra! ¡Los placeres! ¡Los placeres! ¡La carne siempre viene! ¡Hay que darle la vida a la carne! ¡El dinero, el placer, de la fama, de la victoria, del mejor de Perugia! ¿Qué importa la carne, Francisco? ¿Qué importa? Pero un grupo importante aquí es la oración. ¿Acaso Francisco no fue la señora antes de la oración que es de la guerra? ¡Oración! ¿Qué más vas a ver de la oración? Si lo que importa es que puedes ser el famoso, el guerrero, el mejor de todas las mujeres. ¡Serás el primero en morir, Francisco! ¡Serás el primero en vencer! ¡Serás el primero en caer! ¡Serás el primero en vivir! ¡Francisco, piensa muy bien! ¡Piensa muy bien, Francisco! Lo que tienes que pensar es que tú vas a vencer. ¡No quedas sin Pedro de Ardone, tu padre, tus amigos! ¡¿Qué importa, Pedro de Ardone, Francisco?! ¿Qué importa? ¿Qué importan tus amigos? ¿Qué importa lo que diga la gente? Muy importante, Francisco, es que realmente le seas fiel a Cristo. ¡Eso es lo importante! Lo que importa es que Pedro de Ardone quiere de tu soldado. Y aparte de eso quiere, quieren tus amigos y te envidian. Y tú vas a alcanzar la paz. ¡Serás un soldado para Cristo! ¡Serás un soldado de la guerra! ¡El mejor, el vencedor! ¡No! Yo lo que quiero ser es un caballero, un noble, el más grande de Asís. ¡En eso mejor me rendiré! ¡Eso, yo te explico, eh, ven. ¡Acompáñame! ¡Ah! ¡Señor! ¡Señor! Ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Yo mejor voy a este lugar! ¡Antes de que algo peor pueda ocurrir! En ese dilema que tuvo Francisco, esa lucha entre el bien y el mal, entre el mundo y hacer la voluntad de Dios, no solo le ocurre a él, le ocurre a mí, le ocurre a ustedes, le ocurre a todas las personas. Porque todos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, pero el mundo siempre estará ahí para impedirlo. Eso lo ocurre a Dios, eso lo ocurre a Francisco de Asís, pero Dios no se pide en eso, Dios no se pide en nuestra debilidad, sino que él pretende sacarnos de eso bajo que somos y llevarnos a alturas, hasta él, para que cumplamos su voluntad y él haga eso ahora en nosotros. Es por eso que Francisco recibe la primera llamada de parte de Dios. Francisco. ¿Francisco? Francisco. Francisco. ¿Francisco? ¿Quién piensas que podrá beneficiarse más, el señor o el siervo, el rico o el pobre? Sin duda que el señor o el rico. ¿Por qué entonces abandonas al señor por el siervo y por un hombre pobre dejas a un Dios rico? Yo solo lo he dicho, mi señor, pero a ese hombre no ha querido entender, se la pasa pensando en la carne, se la pasa pensando en el licor y lo peor, el dinero. Señor. Pero entonces, señor, que con tu poder ya lo accederá fielmente en tu palabra. Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Francisco, vuélvete a tu tierra porque la visión que has tenido es figura de una realidad espiritual que se ha de cumplir en ti no por mana, sino por divina disposición Señor, si es de tu voluntad es a tu infinito ¿Qué? Si yo, yo se lo dije yo realmente estaba convencido de que Francisco odesaría fielmente la palabra de Dios ¿Encantó tú? No has hecho sino quemarte de rabia porque no logras nada con eso Pájaro y maragüero ¿Pájaro yo? Si es que tiene pumbas de gallinas otro Si es que apesta todo, gallinazo es otro Te apuesto No, 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 hablemos Hablemos, hablemos Francisco, vuélvete seguramente un día Un día porque él conoce Él conoce la fama, el poder, el dinero Y seguramente es la victoria Y no solo, no solo va a ser el soldado No, el vencedor, sino aparte de eso El noble, y va a tener muchos hijos ¿Cuánto de las consellas de Cícero? Por favor, ese va a ser el divorco ¿Acaso tú crees que Dios lo va a dejar solo? Y muy bien has dicho Cuando le dará hijos Porque su dama será la pobreza Y le dará, como digo, muchos, muchos hermanos Hermanos Hermanos, sí Lo mismo que los amigos ¿Cuándo tiene dinero? ¿Quién de aquí no ha tenido amigos? ¿Cuándo tiene dinero? ¿Pero cuánto no lo tiene? Ay, que ahí está Miren, ahí está ¿No lo dejan solo? Dobrando un poco rolo Pero es que estuve un poco Saludos Además, además Además, pobreza La pobreza que le da La pobreza no le da el El estatus del Uy, usted no sabe cuánto La pobreza le da la felicidad Y vencerá Un muy buen discípulo Sí, será Porque seguirá dando la palabra de Dios Como él se lo ha encomendado Sí, sí, no, no, la palabra La palabra es la palabra El vencerá ¿Por qué? Porque el que comió el pastel de chocolate Quiere repetir ¿Y entonces? ¡Ay, que pasó! Buenísimo Hermanos, este primer llamado Es muy interesante Sin embargo Aún no se comienza No comienza a nacer El verdadero Francisco de Asís Sin embargo Francisco vuelve A su tierra Obedece El llamado a Dios Y ahí es donde Verdaderamente Dios Te hace ese llamado Recordemos La ermita de San Damián Que estaba debulida Por el tiempo Por el clima Está vuelta a escombros Francisco Pretende reconstruirla Y es ahí Cuando el crucifijo de San Damián Le habla Y le da una misión concreta Señor Por el su voluntad Conmigo Mírame Yo no soy el mismo de antes Yo no voy entre mis amigos Entre mis amigas Yo no he hecho el dinero Como lo realizaba anteriormente Pero me siento perdido No sé qué hacer Por eso te pido Señor Te suplico Muéstrame Cuál es tu voluntad Francisco Es necesario Que todo lo que como hombre carnal Has amado Y has deseado tener Lo desprecies y aborrezcas Si quieres conocer Mi voluntad Y después Que empieces a hacerlo Aquello que te parecía Suave Y deleitable Se convertía para ti En insoportable Y amargo Y en aquello que antes Te causaba horror En eso Experimentarás Gran dulzura Francisco Ven Repara mi casa Si ese es tu designio Señor Entonces lo cumpliré Hermanos A pesar de que Dios Ha llamado a Francisco Dos veces Él aún sigue con algunas dudas Sigue con temores Normal para un joven Para nosotros Pero Después de eso Tiene un hecho Trascendental No sólo para su vida Sino que ha marcado Toda la historia De la humanidad Es un momento En el que Se vence a sí mismo En el momento En el que lo agradable Se le convierte en amargo En el que lo amargo Se le convierte en agradable Es algo paradójico Para una época Concreta Como la Edad Media Pero Es lo que Marca definitivamente La vocación De Francisco Es el encuentro Con el lebroso Con el lebroso Con el lebroso Ay, 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 putz. Señor, déjame ser con el día a mí, por favor. Señor, déjame ser con el leproso. ¡Qué asco! ¡Miren el leproso! ¡Qué horrible día! ¡Fuera, fuera acá! ¡Fuera! ¡Misericordia, Señor! Señor, tenga misericordia de él. ¿No ve que es un leproso? ¡Está maldito! Pero él es un hijo de Dios. ¿Qué hijo de Dios va a ser? Ni siquiera humano. ¡Qué asco! Pero usted está mirando las apariencias. ¡No mira el corazón! ¡Qué horrible día! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se puede contagiar? ¿No ve que tiene lépara? Eso no importa. Cuando uno lo hace es por amor a Cristo. Nada de eso sirve. ¿Cuál amor a Cristo? No me importa. ¿Quieres tope? Ahí aquí está. Yo no soy, yo no soy ¡Te vas morbo! Yo siempre apesta donde quiera que esté ¡Que me espera la vez! Señor... Quiera dormir, por favor ¿Qué va a hacer? ¡Tenga cuidado! Francisco, Francisco, a ver... Contemos... Uno, dos... Contemos... Uno... A ver, a ver, a ver... No, 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 Francisco... ¡Vamos a ponerlo, Francisco! ¡A pereza! ¡Pero es que voy a caerlo, Francisco! ¡A pereza! ¡Es una dulce, Francisco! ¡Mira! ¿Tienes a esto, hermano? ¡Dulce, por favor! ¡A él te tienes que evitar! ¡Míralo muy bien! Siente tu poder... ¡Vuelate por queso! ¡Vuelate por queso! ¡No lo puedo evitar! ¡Pero es que apesta! ¿Tú me lo vas a coger tú, Francisco? ¡No lo vas a coger porque tú odias! ¡Qué bueno. ¡A asumbre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pero no eres Francisco! ¡Vamos, Francisco! ¡Es escuchando un corazón, Francisco! ¡Nos lo vas a coger! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡Así es! Solo que tienes que hacer, Francisco. ¡Por favor, Francisco! ¡Pasa! ¡Pasa! Hermanos, pensemos un momento en un leproso. No vayamos tan lejos. La lepra en sí ya casi está erradicada. Pero pensemos en nuestros lugares de origen. En lo concreto de la vida. ¿Cuántas personas se encuentran en la calle? Viven de la basura. Pregunto, ¿quién de nosotros aquí, levanto en la mano, sería capaz de acoger a una persona así como lo hizo Francisco? No simplemente abrazándolo así, sino amándolo como Dios ama. Con todas las personas que lo harían. Y eso es signo de que Dios verdaderamente estaba haciendo una gran obra como Francisco. Sin embargo, eso no termina ahí. A pesar de haberse vencido a sí mismo, por lo sensitivo, ahora va a renunciar a su herencia. Por eso, en la plaza, delante de su padre y de lo mismo, renuncia a todos sus bienes y a su abelido. ¡No lo aguanto! ¡No lo aguanto más! ¡Mírenlo! ¡Es un pobre imbécil que me va a dejar en la quiebra! Francisco, no te preocupes, todo estará bien, porque el Dios te ha elegido y te hará fuerza, te hará poder para seguir. Vamos, ten ánimo Francisco. Su pobre imbécil. Su pobre imbécil me va a dejar en la quiebra. Por eso lo traigo ante usted, señor obispo. Para que hable con él y me devuelva lo que es mío. Un momento, Pedro Bernardone. Además, ¿de qué estás acusando a este pobre muchacho? Explícate mejor. Señor obispo, este pobre imbécil está sacando mis telas, gastando mi dinero. Todo lo que le doy, lo reparte a esos pobres necrosos. Por eso he venido ante usted, para que lo castiguen y me devuelvan lo que es mío. Pedro, vamos a hacer una cosa. Primero voy a escuchar al acusado. Francisco, levántate. Mira Francisco, tu padre está muy enojado por todo lo que has hecho en la ciudad de Asís. Mírame Francisco. Además, no entendemos tus actitudes. ¿Acaso quieres ser sacerdote o acaso quieres ser monje? Dinos, Francisco, ¿qué quieres ser? Su Excelencia, usted muy bien sabe que lo profundo de mi corazón está en el servir al Señor. Si de verdad deseas servir al Señor, devuélvele a tu padre todo lo que le has robado. Inmediatamente, Francisco. Así será su excelencia. Pero, Bernadone, padre mío, acá está el dinero que tomé sin permiso. Pero aún más, me despojo de mis vestiduras, porque ya no las deseo. Quiero ser pobre, seguir al Señor. Pues ya no te quiero llamar a ti padre, sino que al único que llamaré padre es al que está en los cielos. Hermanos, la actitud de Francisco es totalmente revolucionaria. Se va en contra de toda una sociedad, de toda una cultura, de toda una manera de pensar. Pero, dice Francisco de Asís, y eso es lo que hace que sea un santo universal. Hermanos, pensemos quién sería capaz de ir, cualquiera de nosotros, en la plaza pública, en el pueblo, ir frente al cura, ir con su padre, desnudarse y entregar todo. Eso lo hizo Francisco. Difícil de entender para una época tan complicada como la que estamos viviendo actualmente. Francisco abandonó a su apellido, a su padre, para encontrar una paternidad muchísimo más grande. La paternidad del Creador. Pero Francisco no se quedó solo en eso, sino que siguió con un ejemplo verdadero y va trayendo gente, va trayendo jóvenes para que siguieran ese estilo de vida. Es así como Bernardo de Quintabal, un joven también de Asís, muy rico. Viendo el ejemplo de Francisco, cómo se comportaba, cómo había abandonado a todo, a todas las posesiones, decide seguirlo. Es así como ocurre ese encuentro entre Francisco y Bernardo de Quintabal. Francisco. 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 Fernando. Francisco. Bernardo, amigo mío, mira, el señor tocó mi corazón y ahora, como bebés, soy muy diferente. ¿Qué? Demasiadas diferencias. Bueno, acompáñame y nos sentamos y hablamos de este porque no te estoy entendiendo bien. Vamos, acompáñame. Vamos. ¡Arriba! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bernardo! ¡Qué alegría desde por acá! ¡Bernardo! 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 Vas a hacer lo siguiente, vas a seguir este plazo. Tú le vas a mostrar a Francisco toda la polencia, la fama, todo lo que tú tienes, esto que bien te ha ganado para que él te deje este señor que apesta. ¿Hace cuánto no te vayas? No, 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 Fernando. Simplemente le vas a contar todo lo que tú anhelas, todo lo que tú quieres. Vamos, vamos, sigo. Gracias, Fernando. Francisco, amigo, tengo que contarte algo. Dime. Tú sabes que lo tengo todo. De dinero, hijas, de grupos. Pero no sé qué me ocurre últimamente. No soy feliz. Ay, amigo Bernardo. Me hace licencia. En cambio, yo así te puedo decir que soy muy feliz. A ver, a ver, a ver. ¿En qué nos perdimos? Simplemente dígale lo que usted tiene. O sea, es difícil. Oiga, chino, usted tiene todo aquí de plata, mi hijo se haga. Dígame. A ver. A ver. Mire, no le basta a usted con solo ustedes. Tiene que llevarse a los otros también. Y usted, hágame el favor, dice, saca su lector. ¡Saca! ¡Saca! Fueras. Mira, pajarraco. Mira lo que ha hecho Francisco. Está enamorando a sus más bienes amigos por el seguimiento de Cristo. Mira qué bien se ve con ese sallado. Y no como antes que era un presumido. ¿Cuánto va a enamorarlo? No sé. No sé. De eso no. Lo que me consta es que a él, o sea, está fuera de moda. Estamos en otoño-invierno, el mejor. Mira, mira. Esto. Esto sí es bien. Esto es hermoso. ¿Cómo le luce? Además, Bernardo, si tú te vas con este flacuchento, ¿dónde vas a mantener esta pancita? ¿Dónde vas a tener una pancita? ¡Bajarraco! ¿Tú no has entendido realmente qué es la verdadera felicidad? Mira bien, y escucha. La felicidad no se trata del dinero, ni de la fama, ni de las mujeres. Realmente lo que importa es lo que siente en el corazón. Así como Francisco, él es muy feliz. ¿Feliz con él? ¿Con él si te sallás? Pregúntale cuánto le pica, pregúntale cuánto le rasgue. Y si aguanta, si aguanta, si aguanta. ¡No, hombre! ¡Soy algo! Simplemente le digo una cosita. Bueno, le chino que una, dos, tres veces, pues que aguante, ¿sí? Pero, un día. ¡Este día! En el rato, sería mucho más feliz si conociera la verdadera felicidad. ¿Cuál es esa felicidad, Francisco? ¡Ay, amigo mío! ¡Qué ciego eres! Por eso te digo, mírame. Por eso te digo, mírame. Mírame. Esto, y nada más que esto, se halla, se encuentra, la verdadera felicidad. Esto, nada más que esto. ¡Yuca! 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 Amigo mío, ese es un lenguaje difícil de comprender para los hombres, pero que para Dios es muy importante. Pero, aunque parezca simple, sencillo, vivo, en esto te puedo decir, que se encuentra la verdadera felicidad. Ok, Francisco. Si, te pregunto. Escúchame, si alguien hubiese poseído por largo tiempo los bienes de su Señor y ya no quisiera requerirlos más, ¿qué debo hacer? Bernardo, es sencillo. Todo lo has recibido del Señor, por tanto, a Él tienes que devolverse. Mira, Francisco, sé que cuanto tengo, lo he recibido de Dios y estoy dispuesto ahora mismo a devolverlo todo. Hagamos esto, querido amigo. Si ves aquella iglesia que está en aquel lugar, ¿la que está allá atrás de él? Sí, esa, vamos. Vamos. Ahí el Señor te hablará y te mostrará cuál es su designio contigo. Vamos, Francisco. Ok. Hermanos, ahí comienza a nacer la orden de los hermanos menores cuando se agrega este primer discípulo Bernardo de Quintabal y así ha continuado durante los siglos. Miren, si ustedes ahora aquí tantos jóvenes, tantos seres humanos que se han agregado a esta orden por el ejemplo de Francisco. Pero Francisco no se quedó solo con él, no siguieron vagando con un par de locos por así, sino que pronto, al ver su ejemplo, muchos jóvenes, muchas personas quisieron seguir ese estilo de vida. Así se agregó Gil, Silvestre y muchos otros que viendo este ejemplo de vida, este ejemplo de contradicción a toda una cultura, les querían vivir el Evangelio pobremente, pero siempre haciendo la voluntad de Dios. Miren, qué bueno que no nos brinda el sustento diario. ¿En qué parte se perdió? ¿En qué parte se perdió? Es que a mí me gusta el pan. Es que a mí me gusta el pan. Es muy bonito. ¿No voy a tener el mejor polo? No vas a dejar no voy a dejar poner el rotico por acá. Es que bonito. Pero es que es que me parece que no. Y me voy a dar listo. Me voy a dar listo. Eso, que se alimenta la panza, amigo, que se le va a secar. ¿Qué le va a hacer para atrás? ¿Qué le va a hacer? ¿Esto es el mejor? ¿Y Yasur y Yamilé? ¿La única vez Yamilé es dinorahí? ¿Dónde está? Seguramente un otro ese pajarraco si es que no sé ¡Ada! ¿Dónde está la madreña? ¡Enana! ¿Me buscan? ¿Eh? Dije que no me pegara con ese padre ¡No! No, no me dolió No me dolió eso ¿Sabes? Estoy muy contento porque Francisco está haciendo lo que le ha encomendado Dios ¡Mira! ¡Ya llegó Bernardo! ¡Ya llegó Juan de Capela! ¡Ya llegó Lúcio! ¡Mira! ¡También llegó Melardo! ¡Hasta aquí! ¡Ven, ven! ¡Ojo a poco Francisco! ¡Está interpretando la realidad! ¡Está asumiendo lo que el Madre Celestial le ha encomendado! ¡Eh! ¡Yo me faltaba! ¡Y de un ataque más! ¡Se me quemó! ¡No! 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 Simplemente es sencillo es sencillo 1 más 2, 3 a ver ¡Ellos! ¡Tú la dan! Si me apuntas con eso no puedo hablar Es... ¡Esos! ¡Esos! ¡Un día! ¡Un solo día! ¡Ya! ¡No más! ¡Bueno! ¡Un día! ¡Un día! ¡Y ellos volverán! ¿Por qué? ¡Porque ya se conocieron! ¡Conocen el mundo! ¡La fama! ¡El poder! ¡Eso les da poco! ¡A ese gordito! ¡No! ¡Bájate! ¡Ay mis vuelos y queridos hermanos míos! ¡Cuánto nos amo! ¡Ven! ¡Jove tú! ¡Que tienes agua! ¡No! ¡Ano con Cristo! ¡Y además ellos no pueden adicionar poder! ¿Hermanos? ¡Además! ¡Deben hacerse pronunciar frente a aquellos que no se increpen y tener facilidad de palabras! Hermanos, en mis oraciones y mis meditaciones el Señor me ha revelado Que el hermano más opcionado para este ministerio es el hermano Bernardo ¿Yo? Sí Ay Dios mío Hermanos, Francisco emprende este viaje con sus hermanos Porque Dios le ha revelado que de cierta manera su comunidad No se quede como muchas que estaban naciendo en aquel entonces Que iban incluso en contra de la iglesia Por eso es que decían ir desde Asís hasta Roma Puede ser el camino largo, un camino corto Pero pudieron presentarse muchas complicaciones Iban a pie, iban de limosna Imagínense a Francisco llegando a Roma Tratando de conseguir una cita con el Papa Así es difícil hoy Imagínense en ese tiempo A pesar de todas estas complicaciones Francisco puede llegar ante el Papa, en ausencia del tercero Y pedirle que apruebe su regla Al menos que sea oralmente Vamos hermanos Que todavía no falta mucho Ufff Uff Imagínense Uff Ay, espera ¿Se ve el rapinero? Uff 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 Pero deslazar un poquito bueno hermanos mientras llevamos el camino el Señor me reveló que tenemos que plasmar nuestra vida en una regla para que así el Papa nos la pueda probar y así no nos lleguen a perseguir y nos llaman herejes una regla sí hermano puede sonar tu trayectoria para nosotros pero tenemos que estar bajo la sumisión de la Santa Madre Iglesia Católica otra vez pero es que ¿cuánto llevan caminando? por favor mire este este ya no puede tiene esa cara ay no que pecado no este no a ver a ver ustedes ustedes a ver a ver ¿dónde están los panzones? aquí está ¿cómo vas a aguantar? también este gordito que tienes también y tú también ¿no? y otro oiga pero en postura al pavor los tienen bien alimentados ¿no? bien gorditos no 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 esto es tú no ya ¿dónde están? Muy bien Francisco, eso es lo mejor que se te ha ocurrido para que la Santa Madre de Iglesia cobije tu forma de vida y así podrás pertenecer a ella Puede, puede que, pues sí, puede que sí, puede que no, no lo sé ¿Sí o no? Ay Dios, pero no, 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 ¿por qué diablos? No sé Le digo una cosa, estos, sobre todo tu mes, ¿eh? Yo me he quedado con mi cojo No me he quedado con mi cojo No me he quedado con mi cojo ¡No me ha quedado por ahí! No me he quedado con mi cojo Ve, Francisco, a ver, ¿qué idea tan descabellada tienes? ¿Cómo te lo vas a llevar a ellos? ¿Acaso no puedes uno? ¿Acaso necesitas de ayudantes? ¿Acaso estos? Después, cuando empiecen a aflorar todo su manigenio todo su momento de ya que no me aguanto el otro no me aguanto el otro y ahí que vas a hacer van a salir es que mire no te cansas de fastidiar no te cansas y así has alcanzado en paz de una vez acepta perdiste como siempre lo has hecho está bien está bien por el momento por el momento me voy pero volveré volveré porque a estos a estos yo los conozco y volveré a buscarlos a la madrina en cambio yo si me quedaría ver tan excelente momento para la vida de Francisco vamos 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 jajjajaj jajjajjas jajjaj jajjaj jajjajaj jajjajaj 얘 He visto en un sueño que la Basílica de Letrán se estaba cayendo, y que un religioso pequeño e indigno se acercaba y que con su espalda la sostenía. ¿Qué será lo que me quiere revelar el Señor? Santidad, qué sueño tan extraño ha tenido usted, y yo no sabría decirle lo que puede significar. Pero de algo sí estoy seguro, y es que, si es inspiración divina, el mismo Señor se encargará de revelar de su significado. Ojalá así sea. Santidad, este hombre de nombre Francis, ha solicitado obvivencia contigo, para manifestarle y manifestarte su forma de vida, y así obtener su santa bendición, pues ha manifestado amor a nuestra Santa Madre de la Iglesia Católica. Acércate, hijo. Muéstrame de qué se trata. Querido hijo, la forma de vida que aquí me propones es demasiado rigurosa y austera, y aunque veo en ti esa gran seguridad acerca de ella, me preocupa de aquellos hermanos que quieran seguir. Tal vez les pueda parecer demasiado dura. Pídele al Señor que te den y a revelar si esto que proviene de Él es así, y accederé a tus deseos. El Señor me acaba de hacer una revelación para poderle convencer, para que usted se digne de aprobar esa regla que él mismo ha inspirado. Resulta, resulta que había una mujer en el desierto. Luego, llegó un rey de un palacio muy lejano. Se enamoró de ella, tuvieron muchos hijos. Y luego, esta madre les dijo a sus pequeñuelos, «Ustedes son hijos de un rey, así que los mandó al palacio. El rey los reconoció enseguida y supo que eran hijos de la mujer del desierto. Con su santidad, yo soy la representación de esa mujer. Y estos que vi aquí son los hijos que el Señor me ha regalado y que quieren estar cobijados de la Santa Madre Iglesia Católica». «Santidad, si despreciamos la petición de este hombre porque es cosa novedosa, podríamos incurrir en injuria contra el Evangelio mismo». «Así es, Cardenal Yáhanes, tráedme mi báculo y mi tramo». «¡No! ¡No! 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 Bueno pues no te nadaño. No! ¡No! 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 ¡No!every dio! Inocencio III, obispo y siervo de los siervos de Dios, les deseo sobre todo los dones del Espíritu Santo y les doy mi santa bendición. ¡Qué no vinimos! De hoy en adelante cuentan con el apoyo de la santa sede apostólica que accede a los ruegos de sus piadosos hijos. Podéis respiraros. Hermanos, es así como Francisco recibe del Papa la aprobación de la regla de la vivencia del Evangelio. Francisco sigue con sus hermanos, pero lo último que quiero contarles en esta noche, hermanos, es en el momento del 3 de octubre de 1226 cuando el Serápico Padre se encuentra en la porciúncula, agonizando, ya a punto de descansar en las manos del Señor por tantas obras que ha hecho, por desgastar su vida, dedicándole al Evangelio. Es por eso que se haya rodeado de sus hermanos y ellos escuchan atentamente su última voluntad acogiendo su testamento, llorándolo, pero sobre todo confiados de que tendrán un intercesor en el cielo para que Dios pueda escucharlos y que esa gran obra que comenzó una vez se expanda y eso es lo que está ocurriendo hoy en día con todos ustedes, hermanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Los pido por amor a Dios que entone para mí el cántico de las criaturas. Gracias te damos por las criaturas, primero el sol en las alturas, alumbra el día con su esplendor, radiante imagen de ti, Señor. Gracias te damos, oh buen Señor, pues tú creas el alma, la luna, y las estrellas claras y bellas que son de noche presencia tuya. Gracias te damos porque nos diste, las nubes llenas y el viento libre, y por la lluvia que cae en la tierra, todos los ríos ella alimenta. Oh mi potente y buen Señor, a ti la gloria, a ti el honor, tú nos bendices en abundancia, y todo el pueblo te da las gracias. Con mi voz clamea al Señor, el Señor es mi refugio, Él me acompaña siempre, Él es el lote de mi edad, en el país de la vida. Padre bondadoso, mira que tus hijos se hacen padres, y pivaos en la verdadera luz de tus ojos, ten misericordia en tus ojos, y perdonadas todas nuestras culpas, y pármanos. Padre bondadoso, acércate hermano, ángel, comunícale a todos los hermanos, presentes, conocentes, que yo les perdono todo lo malo que han hecho, y además de ello, cuenta con mi santa bendición. Hermano León, acércate, proclama para mí, el evangelio 2, de San Juan, que dice, seis días antes de la Pascua. Un saludo. Me perdió. Un saludo. En seis días, antes de la Pascua, sabiendo Jesús que le llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extrema. Hermanos, acérquense a mí, ya me llega la hora de partir a la casa del Padre. Hermanos, acérquense a mí, ya me llega la hora de partir a la casa del Padre. Hermanos, acérquense a mí, ya me llega la hora de partir a la casa del Padre. Hermanos, acérquense a mí, ya me llega la hora de partir a la casa del Padre.